¡Juega la liga de NEA, Drakel! Yo también me voy a jugar la liga de NEA, creo, pero mañana ya. Me he quedado jato viendo esta liga. Pensé que era... Tito, ¿qué opinas de Smash? Smash es una muy buena persona, lo poco que lo conozco, es buena causa. Smash es como la versión de Whisper, pero adulto. Es un Whisper del futuro, así ya... Grande, peh. Del pasado. Del futuro, porque es mayor, peh. Whisper cuando crezca más va a ser como Smash, es igualito son. Padre e hijo. Es piola el Smash. Y si es piola porque cobra pucha... Hay gente que cobra, ¿no? Stock también cobra. Por algo cobrarán, peh. Me distraigo un segundo y Tito ya está hablando grueso, creo. Un segundo, me distraje. En su cara dile... Whisper es muy fan de Smash. Whisper es su dios... Digo, Smash es su dios de Whisper. ¿Quién no ha sido fan de Smash en sus tiempos, weón? Yo me acuerdo que cuando era más rata... No fui fan de Smash porque... Smash fue baneado cuando yo comencé a jugar Dota 2, pero... Si fui fan de... De Banco. Del Cholo. Porque el Cholo aún seguía jugando. Te hablo cuando estaba en cuarto de secundaria. Y con mis amigos del colegio... Éramos fan de... Los de... No... Ecotar o... Stock... Chompy. Les decíamos los rosquetes porque... Parecían maricones. Parecía que se besaban entre sí. Tremendos cabrassos, man. Tremendos cabrassos. ¿Vas a jugar la Garfield Kart mientras? La verdad, nada. Ay, thanks. Puta, yo estoy analizando partida. ¿Quién eres tú de acá? De la partida que estoy analizando. ¿Lo tengo o no lo tengo ese juego? No, no, no. A mi chat le estoy preguntando. ¿Quién eres? Ya vamos a asumir... ¿Quién ganó acá? Vamos a asumir que eres el sapo, ya. Porque no sé quién eres. ¿Te parece a Wimit Love Sal? Sí, Love es muy bueno. A ver... A ver... Ya, acá quiero ver quién subiste el level 2. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Está llegando la gente? No llega la gente, chala. Acá morimos. ¿Qué va a hacer el chala? Papita, creo que jugamos la liga DNA, huevón. Pero es con el ping DNA... No, Pez, pero papita. Ahora sí hacemos equipo, Pez. Armas su stack. Y... Armamos stack. Y ya, pegamos parado. Eso puede ser. Qué chucha. No van a que... No van a negarse. Yo creo que sí se van a negar. Pero no, Pez. No seas un stack tan parado, Pez. Si... Calculas, Pez. Ya, eso está mal. Eso está mal, sapo. Mira. Esto es obvio, huevón. ¿Qué fue, sapo? Estás en pasta. Ahí está. ¿Tiene salve el disruptor? No tiene salve, huevón. Ahí viene su bota del sapo. Dale un tango. Baja una rama y dale un tango. Baja tu rama. Oh, my fucking god, man. Este Dota. BLP farm. Kunkka free farm. Contra Drow. Honestamente, acá ya perdiste la línea. Y cuando pierdes la línea, puta ya, mejor... Que tu support vaya a coger las runas y lo bufea al mid. Y tú andas a level, huevón. Por la boda está ahí junto contigo. Papita, slot. No hay, no hay slot, no hay slot. No hay slot, no hay slot. No hay gente, huevón. ¿Qué slot da ahí si no hay gente, huevón? Estás ni cagando. ¡Hala, pez! No va a haber gente, huevón. Somos... Somos siete en el lobby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soy ladro, soy ladro. El hito se llena. Estito voy a jugar, pez. Pero no hay... ¿Qué voy a jugar? El run que no voy a encontrar. Y la liga está muerta. Ni cagando, ¿por qué? Porque no hay gente, huevón. Están jugando ahora en la liga de NEA. La mató en la bomba y el diseñador, huevón. Que nunca... La regaló. ¿No están jugando en la liga de NEA? No. Juega en la liga de NEA, Draquel. Yo también me voy a jugar en la liga de NEA, creo. Pero mañana, ya. No sé inglés. Ingles es el bajo. Qué chucha, pero lo básico, pez. Go. Can you stop? Can you pull? I don't care. Suck my dick. Lo básico, pez. We can push bot. Claro. Puede, claro. Puede ser, ah. Y acá, acá, bótalo al disruptor y gana tu 6, pezapo, concha. Tu madre, allá. Tu 6. La liga murió, huevón. Muere la liga. 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 Mucha liga, ya, pe. Muere la liga. Que la gente se paltea por perder, huevón. No, es que... Tu tienes que hacer otro formato, ya. Siempre es la misma huevada. Para que no se palteen, ellos mismos tienen que elegir su gente, pez. Así no van a decir... Es que se paltean también porque... Ellos no eligen su gente, pez, huevón. O sea... Es lo que les toca, pez. Es que se van a paltear los que... Los que no son tan elegidos. Qué chucha, hay sacrificios, ¿sabes? Se la firma. Hay sacrificios, ¿no? Terminaría siendo que siempre los mismos 5 contra los mismos 5. Con que haya dos stats de 5, creo que está bien. Para que sea... 20 personas. ¿Por qué? Ya, algo que no entiendo, Zapex, es... ¿Por qué tu causa sigue acá, huevón? Mano, ya, muévete. What? Está bien. Corre, vete, mierda. Ya. Pushé a la línea. Ya, por esas razones es que, por ejemplo, a mí no... No me... No me gusta analizar partidas de Ancestrales. Tú has jugado... Normal, ¿ok? Más o menos. No has jugado ni bien ni mal. Pero esto que está haciendo este pata del Hotwing es... Es de un heraldo, huevón. What the fuck? Es de alguien que siempre veo que buscarrea Artisi y estimado. Mira, huevón. Ese es un heraldo, huevón. Artisi piqué a huevadas. ¿Estás bien, tu sapo? What the fuck? ¿Estás bien, tu sapo? ¿Estás bien, Shaker? ¡Morra! No hay nadie, huevón. Ya fue la liga izquierda. Está bien, al menos murió una liga que quería que mueran. ¿Por qué es la liga, dices? No vas a permitir eso, papita. Ni cagando, que muera la liga. Con mucho sudor la robaste. No, no puede ser. Segundito, fue su idea. Él la mató. Él la hizo vivir. Pero yo a mí creo que va a querer jugarla. Porque se tiene puesto... Hoy le dejé. Si tú jugadas de vez en cuando a tu cuenta más alta o te... O te esperarás a que... La gente está a la nueve. También beba a pinta. Esta hora la gente estenda. Dos dotas así por mes en mi cuenta más alta. Porque no se vea el rank. A la firma. Y es que sea por ocho y media nueve, papita. Sí, pues. Me estás a ver ya, ¿no? Yo no sé que estoy viendo acá. Maturincio después de... Oh, pero por qué no jugamos este... Este... Otro juego, papita. For Honor, pe... Garfield. No, es que ya volvió el DPC. Quiero jugar algo de Dota. Entonces, a un torneo hay que hacer, pe... Hagamos reto. Claro. Reto a plata. Al toque. ¿Pero van a pagar? Te voy a paltear la gente. ¿Van a pagar? No sé. No, va a ser peor. Si por plata la gente se va a paltear. Va a ser peor. No, pero por plata sí se forman stacks, pehuegón. Plata. A la firme. Con plata es todo. Para ahí sí se forman los equipos, pez. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Entra Parker? Porque ni siquiera entra al lobby. ¡Parker! ¡Bótale, bótale! Que si no entra... Que anda entre aquí. ¡Bótame tu pehuebonazo! ¿Por qué no juegan Shadowlands? ¿Qué es Shadowlands? ¿Qué es Shadowlands, papita? ¿Qué cosa? ¿Por qué no juegan Shadowlands? Dice el stream. ¡Ay! ¡La voz! ¡No! ¡Dejen su gorra! Dejen su gorra a Russian, hoy con Chatmart. ¿Quién es? ¿Más fea de autojuegos? ¿Cómo es posible que haya más ProPlayers en SA y esos quieran jugar la DNA? Ahora mismo los gringos deberían estar rogando para entrar al día de SA. Sí, es que no entienden el poder de SA. ¡No! Lo que pasa es... Te respondo esa pregunta que le preguntó a Papita. En SA demora un millón de años en encontrar partida, en jugar una partida. ¡Eso cansa! ¡Oh, huevón! Cuando tú juegas reggae, generalmente estás así empilado. Acaba tu partida, buscas el nuevo Plin. En cambio, en SA tienes que volver a elegir y hasta que la gente elija. Por eso que Papita renegaba por el bot. Y como no hay eso... Ya, pues... ¿En NA no es lo mismo? No, en NA es como un Fase 8. En NA es como un Fase 8. No era muy cómodera todavía. El ProDicinador, huev... Te tenía que tener la pagina su novia y... ¡Sapo! ¿Sapo? ¿Quieres que te diga, Sapo? A ver... En resumen ¿Has jugado bien, Sapo? Y... Y... ¿Has jugado bien, Pedecilla? Sí, sí... Sí puedes. Sí, es que lo que pasa es que también... Yo si que tú sabes, Sapo, que acá son ratas, huevón. Son bots. Botsapo, mi consejo es Sigue abusando de estos bots Sube tu ranked hasta 6k Y de ahí ya Te la pregunta como mejorar aún más ¿Entiendes? Pero ahorita estás con un nivel Muy alto para este ranked rata Eso es todo, creo